Oigan, pues que creen? Que venimos con un nuevo video chismo cero y es que hace algunos días Claudia Samano, espero estar pronunciando bien su apellido, resulta que estuvo festejando su fiesta de cumpleaños, pero que creen? Que surgió una polémica con Eli Esparza y ustedes estarán preguntando por qué o tal vez ya se enteraron de todo este chismecito, pues bueno, es que resulta que Eli Esparza estaba invitada a esta fiesta de Claudia, viajó, Eli viajó hasta Mexicali y hasta donde tengo entendido porque estas influencers, la verdad es que no las conocía, las vengo conociendo por esta polémica. Y hasta donde tengo entendido, Eli Esparza vive en Estados Unidos, que aparte de Estados Unidos, no lo sé, pero vive en Estados Unidos. Si ustedes saben de dónde es, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Bueno, de dónde es, dónde vive y de más información, no? Pues para irla conociendo un poco más. La cuestión aquí es de que viajó a Mexicali para la fiesta de Claudia y pues resulta que no llegó a la fiesta, no llegó a la fiesta y es de aquí de dónde se deriva toda una polémica. Ahora, Eli, una vez que regresa a su casa, platica todo lo que estuvo pasando. Una vez que Eli llega a su casa, ella platica pues muchas cosas que ella vio desde un principio, como que la invitaron a la fiesta y una vez que confirmara, le estarían llegando la invitación física o oficial, algo así. Ella pidió datos del hotel donde se pudiera quedar y dice que jamás se lo dieron, fueron a comer tacos, bueno, a cenar tacos y pues ahí que también estaban como que hablando mucho o digamos que viboreando acerca de otras influencers, no? También de la plataforma de Facebook y bueno, aquí también la cuestión es que quedó embarrada Lupita Cardosa, porque pues también ella estuvo opinando y también estuvo comentando en algunas publicaciones que bueno, ahorita se las voy a dejar más adelante. Claudia también hizo su en vivo donde estuvo dando respuesta a toda esta polémica, donde también estuvo dando su versión. Yo estuve viendo los dos en vivos y la verdad es que vi muchas cosas que la mayoría, la mayoría de las cosas eran muy parecidas. Algunas omitían como que ciertas cosas porque hay algunas partes donde Claudia mete un poco más de información. Hay otras donde Claudia no da cierta información y demás, pero bueno, eso ahorita se los voy a dejar para que ustedes lo chequen y también vamos a hablar un poco de lo que pasó, de cómo quedó aquí embarrada Lupita Cardosa. Y vamos a empezar con la primera publicación antes de ver los en vivos. Vamos a ver la primera publicación que puso Eli que dice Morillas, estoy bien, no se preocupen, simplemente estoy molesta. Después está esta otra siguiente historia que dice buenos días mis bebés suquis, ya voy rumbo a Guadalajara, cuando llegue a casa me reporto con ustedes y no se preocupen, tendrán mi versión porque a mí ninguna chillona aprovechada me llamará mentirosa. Su siguiente historia es esta y dice y se atreven a decir que no estaba interesada en ir a la fiesta. Y es que esta es la otra situación que Eli se estuvo arreglando, estuvo haciendo un en vivo cuando se puso su vestido que de hecho se le rompió, entonces el esposo estaba ahí tratándoselo de arreglar, por eso es que puso esta historia. Entonces todo era muy extraño porque ella se supone que sí iba a ir a esta fiesta y como les digo, pues de repente no se apareció. Y también hizo la siguiente publicación que dice que de payas y aquí es donde queda embarrada Lupita Cardosa porque ahí ella estuvo respondiendo o puso un comentario y dice te estoy marcando y no contestas bebé, supe que te quedó mal el que iba a ir por ti. Yo traigo mi carro, puedo pasar por ti si gustas. Ahora fíjense que ahorita estoy viendo otro comentario que puso Lupita Cardosa que no había visto y dice bebé, yo cuando voy a un evento no puedo estar a costa de la cumpleañera. Yo sé dónde voy y me pasan la ubica y jalo. Lo mismo como el evento de Wendy, yo pedí Uber y sabía dónde iba. Aquí la cuestión es de que Eli Esparza ha mencionado en todo este tiempo que no le dieron la ubicación del evento. La ubicación que le dieron era de la casa de Claudia. Y vámonos de una vez con lo que estuvo respondiendo Lupita Cardosa porque obviamente pues le estuvo lloviendo muchísimo hate porque también en un en vivo por ahí estuvo haciendo comentarios. Pero Lupita Cardosa solamente hizo este comunicado y más nada ya no volvió a hablar del tema. Y dice solo mis verdaderas viejonas y las que llevan años conociéndome desde que inicié en esto conocen cómo soy y saben que yo jamás sería de la manera en la que se habló sobre mí. Todo fuera de contexto porque ustedes mismas me conocen lo suficiente como para saber que no me gusta ni me ha gustado la polémica. Y todo mi contenido no se basa en eso. Tal vez mi error fue tratar de solucionar un problema en el que no tenía que meterme y por hacerlo fui parte del problema. Yo sé que no ocupo dar explicaciones pero si mis viejonas piden que de mi versión con gusto lo haré y dejaré ese tema por cerrado. Y no por miedosa y bla bla bla. Como muchos lo están pensando simplemente por evitar hacer más grande un problema que no me incumbe. Las amo mis viejonas y yo sé que la mayoría de ustedes saben la persona que soy. Y es que también más adelante van a ver que Eli hace fuertes declaraciones en contra de Lupita Cardosa. Oigan pero también se me pasó este otro comunicado que puso Lupita Cardosa que posteriormente borró porque ya no está disponible. Se le marcó muchas veces a Eli y no contestó. Yo traigo mi carro sin problema yo pasaba por ella pero nunca me contestó. Resulta que su amiga Cristal la cual la contrató para una colaboración el día de hoy la iba a traer a la fiesta de Claudia. Sin problema se le mandó la ubicación desde temprano. Pero la muchacha Claudia le dijo que el lugar estaba en terracería y que no sé qué tanto. Yo le marqué, le mandé WhatsApp y nunca contestó. No me pesaba haber ido por ella, no hay problema yo paso por ella. Pero al parecer tampoco hubo interés de parte de ella al llegar a la fiesta como siempre. Sacar de contexto todo. Yo no tengo la necesidad de mentirles. Ya basta de querer hacer líos nomás por polémica. Estoy cansada de la gente aprovechada. La persona que quiere asistir a un lugar en la invitación se le nota el interés. Aquí solo hubo interés de sacar el trabajo. Adelante, qué decepción. Y es que decían que Eli solamente iba por esta colaboración que tenía, que solamente iba por trabajo, que solamente le interesaba el dinero y demás. Pero pues resulta que también todas estas chicas influencers estuvieron haciendo en vivos en sus diversas páginas. Y que se iban a ayudar y que iban a tomar como tiempos, ¿no? Claudia iba a tomar una hora. Este Lupita Cardosa otra hora. Y así para que no se juntaran los en vivos. Y bueno, pues de todos modos ellas también andaban ganando dinero, ¿no? Bueno, yo creo, opino eso. Claudia también hizo una historia en Facebook que dice, ahorita haré live. ¿Qué borraré? A mí no me gusta esa clase de videos. Mi contenido es sano sin andar humillando a la gente. Solo hablaré con la verdad. Y a este punto, pues no sé si lo haya borrado o todavía está en su página. Pero ahora sí, ahora sí. Vámonos con el resumen de los en vivos. Tanto de Eli como de Claudia. Y voy a tratar de estarles poniendo lo que dijo uno, lo que dijo la otra. Para que vean cuáles son las igualdades y en qué información omiten o qué información agregan de más. Y ahora sí, vámonos con este pequeño resumen. Porque Claudia me invitó a su cumpleaños, a su fiesta. Entonces, yo quiero aclarar. Yo no le hablaba a nadie que fue a esa fiesta. Las ubico. Ubico a Claudia por Jerry. Si estoy a la hermana de Lupita. ¿A quién más? A unos que otros los ubico. No soy amiga de ninguno. Los conocí en este viaje a Mexicali. ¿Ok? Pues bueno. Claudia me escribe a mi Instagram. Fue la primeritita vez que yo hablé con Claudia. Pues ya está. No sé qué, ella puso una historia una vez y yo le respondí. Ella me respondió. Y así, ¿no? Entonces yo le mando este mensaje. Se lo mandé a muchas personas. Este mensaje se lo mandé el 16 de agosto. Dice, hola bebé, ¿cómo estás? El próximo 6 de septiembre celebraré mi cumpleaños en Mexicali. Y me encantaría que me acompañes a festejar mi cumpleaños. ¿Ok? Todo esto va junto. Aquí está, mira. Todo esto está junto. Es lo que les estoy leyendo. Dice, la temática todavía no será revelada, pero amaría que formes parte de esta noche tan especial. Mi oreja, secha, hora, todo. Porque Claudia es un en vivo. De las influencias hipócritas, no te muertes la lengua, Claudia. Si te atan las influencias hipócritas, no sé cómo tú te soportas. Ok, ella me escribe por primera vez, ella ya me había contestado preguntas, ella ya me había contestado historias. Y yo se la respondía a un corazoncito, hola, bla, bla, bla. Ok. La primera vez que Claudia a mí me escribe, voy a ponerle aquí pausa. Me escribe el 17 de agosto, ok, y me pone, hola, bebé, ¿cómo estás? Es la primera vez que hablamos. Hola, bebé, ¿cómo estás? El próximo 6 de septiembre celebraré mi cumpleaños en Mexicali y me encantaría que me acompañes a festejar conmigo. La temática todavía no será, ah, la temática todavía no será revelada, pero amaría que formes parte de esta noche tan especial para mí. Me ayudarías mucho confirmando tu asistencia, por favor. Me ayudarías mucho confirmando tu asistencia para enviarte tu invitación física. Quedo atenta a tu respuesta. ¿Escucharon eso, verdad? Luego yo le respondo. El 17 de agosto le respondo a las 9.33. Ella me escribió 17 de agosto. Yo le respondí 17 de agosto. No la dejé esperar ni un día. Y le contesto. Hola, Claudia hermosa, buenos días. Gracias por pensar en mí. Déjame ver vuelos y todo y te confirmo. Yo como para qué quisiera invitar a alguien que no me cae bien. Como para que yo quisiera hacerle el mal a alguien. ¿Ok? Y ella me puso. Hola, Claudia. Gracias por pensar en mí. Déjame ver los vuelos y todo te confirmo. Muchas personas piensan que ella solo vino a mi fiesta. Yo no lo quería ver así. Pero ya después de todo lo que está pasando. O sea, ya dije. O sea, yo no quería. O sea, yo no quería pensar mal a pesar de todo lo que ella estaba haciendo. ¿No? Entonces lo que. Lo que yo hice pues fue como. O sea, dejarlo pasar y dejarlo pasar. Y ese es mi error. Que yo esté dejando a la gente que se crezca mucho. Y como me quedo calladita. Digan. Fácil. Presa fácil. Eso es lo que la gente piensa. ¿Ok? Entonces, pues ya. Yo le puse. Ay, qué emoción que puedas pasar. Ay, qué emoción. Me puedes pasar tu WhatsApp para meterte al grupo donde están mis invitadas influencers. Eso fue lo que yo le puse. Y luego sí. Y ya me mandó su número, ¿no? Y ya otro mensaje me manda. Solo para confirmarte que ya tengo mis vuelos. Antes de que se me vaya a olvidar. Ella me invitó a la fiesta. ¿Ok? Me invitó a la fiesta. A mí no se me dijo, vamos a colaborar. Quiero que hagamos videos. Por favor, escuchen atentamente. Luego ella me responde el 18 de agosto a las 3.56. Ay, qué emoción. ¿Me puedes pasar tu WhatsApp para meterte al grupo donde están todos los invitados influencers? Olis, Claudia, claro que sí. Le pasé mi número. El mismo. Miren. Ella me mandó el 18 de agosto eso, eh. Que le pasara mi WhatsApp. El 18 de agosto a las 3.56. Y yo le contesté el 19 de agosto a las 19. ¿Qué horas son las 19? Las 7. Las 7. Hola, Claudia, claro que sí. Le mandé mi número. Me manda el 20 de agosto. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Luego después, morrillas, el 22 de agosto. Fíjense lo que yo le escribo a Claudia. Buenos días, Claudia. Solo para confirmarte. Escuchen, por favor, la fecha. 22 de agosto. Buenos días, Claudia. Solo para confirmarte que ya tengo mis vuelos. Recuerdan que me dijo, confírmame para mandarte la invitación física. Hola, Claudia. Solo para confirmarte que ya tengo mis vuelos. Así que nos vemos pronto. Primero, Dios. Una carita con corazones. Cuando puedas, me mandas toda la información sobre la fiesta. Para prepararme. Aquí viene un audio de ella. Muchas gracias, Clau, porque sí, la verdad que bueno que me dices qué tipo de ropa llevarme, porque nunca he ido a Tijuana ni a Mexicali. Esa es la primera vez. Otra cosita, Clau, me va a acompañar mi esposo. No hay problema que ande a ir con nosotros él. Es que ya ves que tengo a mi niña chiquita y él me va a acompañar para cuidarme a la niña. Pero no te preocupes, él no va a ir a la fiesta. Pero el día que lo recojas del aeropuerto, voy a andar con él. O sea, ¿no hay problema? Ok. El día que me recojas del aeropuerto. ¿Qué pasó y qué sucedió ese día? Yo tengo dos hijas y tengo que dejar toda al estado porque mis hijas van a la escuela. Y yo dejé todo preparado. Entonces yo ya estaba preparada mentalmente. De hecho, yo ya le había platicado a mis seguidoras de que yo iba a ir por ella, que tenía que levantarme temprano porque ya llegaba temprano. Jamás dije la hora porque pues nomás hay un aeropuerto aquí en Mexicali, ¿no? Y ya. Resulta que después ella me cambió la jugada. Pero déjenme les enseño los demás audios. O sea, yo quedé en recogerla porque es un lugar donde yo sé que nunca ha venido. Pero después ella me la cambió. Les voy a enseñar el otro audio. Y ahorita les voy a enseñar el que les dijo que me dijo que siempre no. Pero yo siempre me ofrecí. Yo siempre estuve dispuesta a ir por ella, a llevarla al hotel, lo que ella quisiera hacer. Porque yo iba a rentar un Airbnb. Pero, o sea, yo no sabía. Bueno, o sea, cómo iba a meter a su esposo y todas nosotras mujeres, ¿verdad? Entonces por eso yo dije, ah, pues un hotel. Y ella dijo que un hotel. Y yo le recomendó un hotel que es el Aralza. Y es uno de los mejores hoteles de Mexicali. Entonces, este, así quedó. Les voy a poner el siguiente audio. No ni recuerdo qué es lo que dice. Pero les voy a enseñar todas las conversaciones que yo tengo. Me dijo dónde iba a ser. Me dijo algo de la fiesta. No me lo dijo, ¿ok? Luego después me escribe, porque yo le escribo. Le digo, ay, muchísimas gracias, Clau. Qué linda. Miren, el 22 de agosto, el mismo día, yo le respondí. Ay, muchísimas gracias, Clau. Qué linda. Ahora, llego el 5 de septiembre a las 6.38 am. Y me regreso el 7 a las 3 pm. Me pone, aquí te espero. Estaré al pendiente. Te llevaré a conocer Mexicali. Por cierto, aquí tienes que traerte ropa de verano. Ella me respondió el mismo 22 de agosto. O sea, rápido. ¿Ok? Yo le mando unos audios. Muchas gracias, Clau, porque sí, la verdad, qué bueno que me dices qué tipo de ropa llevarme, porque nunca he ido a Tijuana ni a Mexicali. Es la primera vez. Me dijo ropa para Tijuana, perdón, para Mexicali. Que me llevara ropa para calor. Para calor, bebé suquis, ¿eh? No me dijo, te llevas ropa para mi fiesta. Me dijo para el clima de Mexicali. Play. Este, otra cosita, Clau, me va a acompañar mi esposo. No hay problema que ande a ir con nosotros él. Es que ya ves que tengo a mi niña chiquita y él me va a acompañar para cuidarme a la niña. Pero no te preocupes, él no va a ir a la fiesta. Pero el día que lo recojas del aeropuerto, este, voy a andar con él. O sea, no hay problema. Oigan el segundo audio que yo mandé el 22 de agosto. Ay, tengo otra duda. Entonces, el código de vestimenta de la fiesta, ¿de qué va a ser para ir buscando mi vestuario? Porque, este, no quiero andar batallando. Ya ves que Lupita mencionó algo así como de buchona, pero tú dijiste como que elegante. Entonces, mejor déjame saber como bien, pues. Ya sé que Blanco no, pero ¿de qué va a ser la temática? Otra cosita que también te quería preguntar. Para buscar hotel, en dónde quedarme, ¿me podrías mandar la dirección del salón para hospedarme cerquitas del salón? O, ¿va a haber algún punto donde nos vayamos a ver y de ahí nos vamos a ir a la fiesta? Ay, no, es que son tantas cosas. Pero nomás de esas tres. Ay, también va a haber a verca para alistar mi bikini. Y ya, es todo. Porque, la neta, no se me hace bien. O sea, no se me hace bien que quieran andar humillando a la gente. Y, ¿saben qué? O sea, me, me, así me da mucho sentimiento y coraje, la verdad. Se me está yendo la internet, ¿pleves? De que hagan ese tipo de cosas, ¿saben? Que por números pierdan el piso, se quedan muy alzadas, es que esto y el... Ay, tengo otra duda. Entonces, ¿el código de vestimenta de la fiesta? ¿De qué va a ser para ir buscando mi vestuario? Porque... La gente hipócrita, ya estoy asciada, ya. Yo me pensé algo así como de buchona, pero tú dijiste como que elegante. Esos son conversaciones que teníamos para la fiesta. Bien, pues, ya sé que blanco no, pero ¿de qué va a ser la temática? Ya le puse, ah, pues la temática es buchona elegante, trata de no usar colores oscuros, vete bien nice y así. Eso fue lo que yo le puse. Entonces, le dije prepárate con bikini y así. Déjame ver qué dice. Yo sé que es bien tarde, no sé quiénes tengas por allá, pero yo creo que ahora tiene como unas dos horas más que en Mexicali. Bueno, acá en Mexicali son las doce y media de la noche. Cualquier cosita, duda o así, no dudes en mandarme mensaje. O sabes qué, no, mejor no me mandes mensaje. Bueno, como quieras tú, me puedes llamar así en el número de WhatsApp o por aquí, por Instagram también. Hay teléfono para hacer llamadita. Y estamos en contacto y mi fiesta no se cancela por nada del mundo porque ya tengo todo listo y los espero por acá. Y también si gustan quedarse en un hotel, yo les puedo recomendar un hotel que está bien padre y es seguro y está bonito. Y está, pues es uno de los mejores aquí en Mexicali. Y por moverse, llevarlos a algún lugar y así, yo me voy a encargar de eso. Lupita, Lupita. ¿Vieron a Lupita? Sí, Lupita Cardoza, la que chilla en los live. Ay, a lo mejor anda haciendo, este, no sé, un video. Ha de estar haciendo ahorita un video, yo creo. De superación, de que nos amemos. Ay, no, 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 mejor no le hablen, no le hablen. Ahí le mandan mi recado. Lupita, este, tú dijiste que yo no tenía interés de ir. Si no me equivoco, hiciste una publicación, Lupe, que yo no tenía interés de ir. Yo ya le había confirmado la fiesta, yo ya le había dicho que mi vuelo era para el 5 de septiembre y me regresaba el 7. Le mandé a preguntar dos veces que dónde iba a ser la fiesta para yo buscar un hotel. Ah, no, pero yo no estaba interesada en ir a la fiesta. Es que yo, como dijo Lupita, yo soy una aprovechada. Pero ahorita voy contigo, Lupita, no te preocupes, también tengo para ti. Vamos a seguir con Claudia. Ok, después de ahí, fíjense. Yo le dije, ese audio que yo les enseñé, espérenme tantito porque grabé pantalla por si borraban las conversaciones. Me dice, yo le mandé esos audios 22 de agosto. 22 de agosto le pregunto la vestimenta donde me recomienda un hotel cerca de la fiesta, cerca del salón. ¿Por qué? Yo no soy de Mexicali. Yo viajé con mi esposo y mi niña de un añito. Pero, ¿ustedes creen, morrillas, que si yo viajé desde Estados Unidos a Guadalajara, de Guadalajara hasta Mexicali, compré mis vuelos? Porque a mí Claudia no me pagó ni un centavo, ni una agua, ni una agua. Así que, Claudia, tú ni vengas a exigir nada, mi amor. Tú de perdida me hubieras dicho, güey, es que le invité un agua. Ah, bueno, lo único que sí me dio fue un vaso. A ver, espérenme, creo que por aquí ha de estar. Ah, se lo di al perro chihuahua de mi hermana para que le dé agua. Ay, no, pues. Bueno, yo le pregunté sobre dónde me podía quedar cerca del hotel porque para el 22 de agosto ella no me había mandado la invitación. Vamos a seguirle. Ay, mijas. Ay, mijas. Se echaron la soga al cuello. Ok. Luego me dice, el 26 de agosto, y aquí les voy a enseñar para que vean. Yo no tengo nada que perder, eh. Si ella dice que estoy mintiendo, díganles que le suba la captura con todo y la fecha. 26 de agosto. Yo le escribí 22 de septiembre. Ay, perdón. ¿Sí? Ay, no, ya es agosto. Yo le escribí el 22 de agosto. Le escribí. ¿Dónde me recomiendas que me hospede? ¿Cuál es la temática? Yo que era la invitada, morrillas. Yo que era la invitada. ¿Cuál es la temática? ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿Qué hotel me recomiendas que me quede? Yo que era la invitada, güey. Yo que viajé del norte. Yo que saqué a mi niño de la escuela. Yo iba a venir en diciembre por venir a esta fiesta. Y oigan, no soy víctima, eh. Yo quise venir a esta fiesta porque me dio la gana. Porque me la pasé tan bonita en la fiesta de Mona. Que yo dije, sí, es bonito colaborar. Mona fue una chulada de persona. De las mejores siestas que he ido en mi vida. Mona, güey, me invitó a su fiesta en su mero auge. Y Mona, yo no escuché que dijo, se quieren aprovechar. Ay, pobrecitas, mijas. ¿Cómo dice Yeri? ¿Saben por qué estoy mencionando a Yeri, verdad? Ella sabe, morrilla. Pero espérense, esto lo voy a decir para Lupe. ¿Cómo dice Yeri? ¿Qué? Y la que soporte. ¿Hablo? ¿Hablo? Ahorita hablo. Sigamos. El 26 de agosto me responde ella. Fíjense los días que pasaron. Le mandé audio el 22, 23, 24, 25, 26. Y aquí está la prueba. No sé si se va a poder ver ahí. Me respondió, aquí están mis audios. Yo le mandé el 22 de agosto. Ella me respondió el 26 de agosto. ¿Ok? En ese momento, ella, hasta este punto, ella no me dijo que ya tenía un trato de trabajo. Cosa que a mí no me molesta. Si ella la contrata, tiene una colaboración, si quiere hacer billetes para... Si lo quiere hacer, que lo haga. ¿Saben? Yo no tengo ningún problema. Pero hasta este punto, ella no me ha dicho, oye, ¿sabes qué? También voy a ir a hacer esto. Así. No me dijo. Y cuando una influencer es contratada por una... Y ahí también, ahí van capturas. Y de esta señora. Y del lugar. Porque esto que hizo, está muy mal. Y está muy mal. Y la voy a quemar. Y le voy a sacar las fotos. Y le voy a sacar el nombre. Y les voy a sacar todo. Porque la neta, se pasaron. De ahí, este, ya me puse... Me puso ella. Ay, perfecto, Claude. Muchas gracias. Y de hecho, conmigo eran las 4 AM. Cuando yo le mandé mi audio. Yo le dije, cualquier cosa, no le dije, no me mandes mensaje, llámame. O sea, le dije, llámame. O sea, no hay pedo. Yo mi número personal casi no lo paso. ¿Por qué? Porque hago transmisiones. Y si yo paso mi número y me llaman cuando yo estoy en vivo, ¿qué pasa? O sea, me pausa el en vivo, ¿no? Y yo, sin ningún problema, le pasé mi número para que me llamara. Ok. Déjenme ver qué más puso. Ah, ok. Este fue el último mensaje. Y ya después fue cuando nos vimos. Pero antes de que nos vimos, pasó algo que yo también me lo callé y no les dije nada y lo justifiqué. Ese es otro problema que yo tengo, justifico a las personas. Sabiendo que están haciendo cosas que no van. Dice, cuando tenga chance me deja saber sobre lo de... No le entiendo aquí lo que me escribe. Por fin, también lo del hotel para saber dónde me quedo. Eso es lo que me puso. Y fue cuando yo les dije que lo del Araiza y así. Y las que son de Mexicali no me van a dejar mentir. Saben que hotel es el Araiza. Ok, después de ahí. Y aquí está la historia cuando fuimos a cenar. Pero antes de esto... Les puedo subir sin problema una captura. Morrilla, cinco días para responderme. Yo entiendo, ¿eh? Fíjense, yo entiendo. Es mamá. Estaba organizando su fiesta. Cinco días para responderme cuál era la temática. ¿Dónde iba a ser la fiesta? Nunca me respondió dónde iba a ser la fiesta, ¿eh? Nunca. Nada. Bueno, ya escucharon el audio. Duró cinco días para responderme ese audio. Y cuando me responde, como si nada, ¿eh? Me pone, sí, no pasa nada. Puedes llevar a tu esposo. Y ahora hasta le dijo huevón al pichón. Ay, Claudia. ¿Cómo te metes con mi marido? Yo creo que porque estás dejada, ¿verdad? Has de estar bien ardida. O sea, tú anhelarías tener un hombre como el pichón a tu lado. Pero es que como eres una mala mujer, dudo que lo encuentres. Vas a tener que andar buscando entre la basura. A ver cuál. Más o menos. Te acepta, sí. Porque a la gente mala siempre se junta con gente mala. ¿Por qué crees que eres amiga de Lupita? ¿Por qué crees que la hermana de Lupita es tu amiga? Porque siempre la basura se estanca en el mismo lugar. Ok, sigamos. Me contesta. No, no pasa nada. O sea, del pichón que me lo podía llevar. La temática buchón. La temática es buchón elegante. Nada me puso como de, ay, Eli, discúlpame. Ando en chinga con la fiesta. Este, pero sí, mira, no pasa nada. Llévate al pichón. Como si me contestó a la hora, güey. No pasa nada. La temática es buchón elegante. Nice. Trata de no usar colores oscuros. Aquí, para en oreja. Trata de no usar colores oscuros. Yo para esto, porque yo no quería andar a la carrera. Claudia, no me deja mentir. Que comenten si quieren. Porque yo, que no miento, no estoy perdiendo nada, mija. Yo estoy bien a gusto haciendo esto en vivo. Me manda eso a mí, pero ella abrió un grupo donde estábamos todas las invitadas, ¿ok? En ese grupo, Lupita Cardoza dijo que ella había dicho que era temática buchifresa. Es lo único que yo sabía. Entonces, yo dije, yo no me voy a esperar hasta que a Claudia le dé la gana de contestarme. Ya Lupita dijo que es temática buchifresa. Yo voy a buscar mi vestido. Me fui. ¿Cuándo nos fuimos? Como a los dos días, Bebe Zuckis, me fui a comprar un vestido. Yo, obviamente, compré un vestido buchón negro. Ella me contesta, hasta el 26. Y mis seguidoras, les digo, mis seguidoras saben que yo no miento. Mis suscriptoras, las que pagan la mensualidad, saben que no miento. Porque yo a ellas sí les puse, ya tengo el vestido. Y a los dos días, les puse una captura donde Claudia me mandó. Trata de no usar colores oscuros. Y les dije a mis suscriptoras, ¿ahora qué hago? ¿Compro mi vestido? ¿Compro otro vestido, perdón? O me lo llevo y rompo las reglas de la fiesta. Morrillas, ¿quién iba de color oscuro a la fiesta de Claudia? Lupita, ¿verdad? Su hermana. Claudia. ¿Por qué a mí me dijeron que colores oscuros no? Si todas traerían colores oscuros. Qué raro, ¿verdad? ¿No les suena como de morra envidiosa, cizañosa? Pregúntenle a Claudia y a Lupita, porque son las buenas vibras. Bueno. Más buena vibra, Lupita. Pensar que un día te defendí, Lupe. Pero bueno, todo en esta vida siempre cae. Luego dice, a ver, a ver, ¿dónde me quedé? Es que les digo que grabé pantalla por si lo borraba de Instagram. No me iba a arriesgar que lo borrara de Instagram. Ok, entonces me pone eso. No colores oscuros. Yo ya había comprado mi vestido. Tengo pruebas. Sin pedo le puedo tomar captura. Y ahí me puso. Bebé, tengo un lugar donde se pueden quedar. Dice, bebé, tengo un lugar donde se pueden quedar. Esto igual me lo contestó el día de la temática que me dijo que no usará colores oscuros. Tengo un lugar donde se pueden quedar. Un depa bien bonito y seguro. De hecho, el día 5 por la tarde quiero hacer una carne asada. De hecho, ahí hay alberca y todo para que te traigas bikini. Morrillas, yo aquí, les voy a ser honesta, voy a tomar agüita porque estoy hablando mucho. Antes de esto, yo hice un en vivo. Y yo les comenté a mis seguidoras, y los en vivos aquí están. Los otros en vivos aquí están abajo de este. Pueden ir a buscarlos, pueden ir a verlos, pueden ir a ver lo que yo dije, lo que platicamos. Se me hace muy mal pedo que... Yo le dije, pues nos vemos en la mañana. Y me dijo, ah, pues es que... La señora que la contrató le dijo, ay, ¿sabes qué? Esa señora estaba invitada a la fiesta, pero ahí voy, espera. Este, ¿qué le dice? Ay, ¿sabes qué? Yo paso por tirar al aeropuerto para que la Claudia... Ay, qué preocupada la señora, ¿verdad? Qué preocupada. Dijo, para que la Claudia no se estrese tanto y no ande tan ajetreada. Una cosa así, ¿no? Bueno, entonces ella quedó en pasar por ella. Ahí me cambiaron todos los planes y ya. Entonces yo ya no la pude recibir. Ahí les va. Entonces yo le digo, ok, para que descanses. Y así ella llegó como a las seis y media, a las seis de la mañana a Mexicali. O sea, como yo... Yo busco un hotel por mi cuenta, morrillas. Yo no soy atenida. Yo no me atengo de nadie. Cuando uno es doño, uno no se atiene de nadie. Y yo le dije al pichón, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir. Ni me dice yo para ir en morrillas. Era el lunes. Su fiesta era el miércoles. Yo no tenía la invitación. Yo ya había comprado vuelos. Yo ya estaba en México. Y yo no tenía invitación. Le dije al pichón, yo ya no quiero ir. No les voy a hacer cuento largo. El pichón me dice, si quieres no vayas. Pero yo dije, ya quedé. Ya compré los vuelos. ¿Qué hago? Ahí les va. Ahora, estas víboras metieron a Cristal. ¿Ok? Dicían que Cristal es mi amiga. Cristal no es mi amiga. La acabo de conocer al igual que a ellas. La conocí a Cristal el día que yo llegué a Mexicali. Pero, aquí va otra mentira de Claudia. Cuando yo vivía en Estados Unidos, morrillas. Y si quieren las pruebas que las saque, Cristal tiene todo mi permiso. Cuando yo estaba en Estados Unidos, me contactó Cristal. ¿Ok? Y me dijo que quería ir a Oklahoma para que una de sus chicas de la academia me maquillara. Yo le dije, oye, Cristal, si sabes que no soy de México. No les voy a hacer el cuento largo. Me dijo, si sé que no eres de México. Te quiero maquillar en Oklahoma. ¿Cuánto me cobras? Así quedó. Nunca se pactó nada. Porque ella me dijo que estaba en un curso en Mexicali. Porque ahí estaban sus negocios. El pichón me dice, amor, lo que tú quieres hacer. Si no quieres ir, no vamos. Y me acordé de ella. Me acuerdo de Cristal. Y dije, no, voy a ir. Yo quedé con Claudia. Pero la lupe. La lupe. Dijo que yo no tenía interés. Ay, Lupe. Ay, ya quiero pasar contigo, neta. Ay. Entonces, yo, yo le mando mensaje a Cristal. Cristal, ¿todavía te interesa lo de la colaboración? Y me dice, sí. ¿Cuándo lo hacemos? Y le digo, voy a estar en Mexicali para la fiesta de una influencer. Yo ni sabía que Claudia trabajaba con Cristal. Y ella me dice, no manches, yo conozco a Claudia. Está perfecto. Mira, ya tienes quien te maquille para ese día. Ya tienes las uñas. Ella, ella, morrías, viene emocionada porque ya íbamos a colaborar. Ahora, en Estados Unidos. No le voy a hacer cuento largo. Ella me dice, Eli, no te preocupes. Vente a Mexicali. ¿Cuándo llegas, morrías? Yo a ella le hablé lunes. El lunes, fíjense. Un día antes de yo llegar. Me dijo, Eli, si me esperas una hora en el aeropuerto, yo te recojo. Y yo te agarro un hotel cerquitas de todo. Tú no te preocupes. Ahorita me muevo. El lunes, Cristal, sin conocerme, se mueve. Me dice, mira, Eli, este hotel está céntrico. Te va a quedar todo cerquitas. Ese es el hotel indicado para ti. Y dime a qué horas paso por ti mañana en el aeropuerto. Hola, Claudia, hermosa. Llegamos a las seis y media. No se retrasó mi vuelo ni nada. Me dice, ahí les va el nombre de la persona y pa' que aguante. Quería publicidad, pues ahí le va. Cristal. Cristal. Yo colaboraba con ella, ¿ok? Yo ya más no pienso pararme ahí. Y ahorita voy a decir todo lo que esa señora me dijo. Hasta de sus empleadas habló mal. No porque seas la dueña vas a andar. O sea, las muchachas que tiene ahí trabajando son empleadas. Y ella les trabaja. Y ella, así como las muchachas manicuristas necesitan su trabajo. Cristal necesita que ella trabajen para ella. Porque sin ellas, pues no hace nada, ¿verdad? Y también qué mal me habló de su socia. ¿Te acuerdas? O no te acuerdas. O te refresco la memoria. De las dos socias. Sí, ¿qué me dijiste? Cristal, ¿qué me dijiste? Ay, yo no me paro en Cachanilla porque no me dejo ver. Porque todas luego quieren, no sé qué, permisos. Y me duele la cabeza. Y hablan mal. Y que no sé. Así. Quejándose. O sea, ese día yo andaba bien ocupada. Ese día que ella me chismeó todo eso. Aquí les voy a enseñar la foto. Es esta señora. Es esta señora. Vean, es el perfil de la señora. Ahí está. Ra Cristal. Aquí está tu publicidad, mi amor. Es la querida, ¿verdad? Pues aquí está. Tómala. Y haz con ella lo que quieras. Ra Cristal es su perfil personal. Y les voy a decir todo lo que me dijo esta señora. Y las muchachas que a mí me atienden en el salón. Ellas son bien lindas, ¿ok? Por eso se me hace tan injusto que por allá nomás porque es, no sé, la dueña quiere hablar y pisotear a la gente. Gracias. 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 Match. ya me contrataron para este evento, para dar �cida. para publicidad. no es cierto, porque la señora abrió el hocico de más, y a mí me dijo que desde hace tiempo atrás, entonces ella ya la había buscado, y que le había mando mensajes, y tiene sucursales y tiene sucursales en varios lugares, y no se que había quedado en Guadalajara, no fue, no vino nomás a mi fiesta, y yo no tengo por qué pagar hospedaje. yo no le pagué el hospedaje a Lupita, no le pagué el hospedaje a Jessi. yo les ofrecía a todas, en general, a todas, con corte parejo, yo les dije, ¿saben qué? está en mi casa, si quieren quedar en mi casa mi puerta está abierta para ustedes, y fue lo que yo les dije y yo no meto a cualquier persona en mi casa y ese fue mi error, mi error fue haber invitado a una persona que no conocía andaba muy metichita, no he terminado con Claudia, pero vamos a meter a Lupita y a su hermana porque andaban muy metichitas ¿verdad? espérenme tantito, espérenme tantito es que lo que ustedes no saben bebesukis, es que Lupita es totalmente hipócrita y yo una vez la defendí que es lo que más me enoja ¿se acuerdan cuando Lupita la largó la esposa de Edwin Luna? Edwin Luna que la largaron y que se puso a llorar ay mi viejonas ¿se acuerdan? ay pues yo era fan de Lupita y así como tú dijiste Lupita, no pensaba que eras así, yo tampoco pensaba que eras así te defendía me la creí y yo que detecto la mala vida ten en cuenta que eres bien falsa entonces haz de cuenta bebesukis que yo ya sabes que Lupita hizo su show porque la ignoraron igual que a mí pero no tan feo ella bueno, quién sabe pero bueno, ni me importa ya se lo merecía hizo su show y ahí voy yo tú a defenderla pobrecita de Lupita es que yo si la entiendo yo me identifico con ella ay que equivocada estaba que equivocada somos unas personas mira totalmente diferentes totalmente diferentes ok, espérenme Lupita ojalá que estés viendo en vivo y tu hermana también porque andaban muy bravas ayer ojalá ojalá estuviera la Yeri ay no mandenle esto a Yeri ok aquí tengo los puntos para Lupita vamos a ver te toca a ti Lupe dice ah miren, miren se me está olvidando bien padre algo bien padre bueno, pero miren voy a leer lo que me mandó Lupita lo que dijo Lupita de mí ay di que no le tomé captura ¿cómo me llamó Lupita bebé? ¿no te acuerdas? bueno, miren no le tomé captura pero ustedes dieron lo que Lupita publicó de mí ¿verdad? me dijo ¿qué me dijo? ah, sí, ya me acordé me dijo mentirosa dijo que no tenía interés de ir a la fiesta ¿qué más dijo la Lupe? ah ay me dijo convenenciera ¿o cómo era? ¿cómo era amor? ¿cómo me dijo? morreya ¿ustedes me recuerdan cómo me dijo? aprovechada ah, sí, cierto era aprovechada vamos a ver quién es la aprovechada ¿verdad? ¿claudia? ay, Claudia qué mal por ti Lupita dijo a defender a su amiga porque ¿qué creen? ella maneja su papel de mustia su papel de irla inocente la de yo no hago nada yo soy bien buena vibra bueno haz de cuenta que ella es súper buena vibra no, 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 no es amate tú eres la mejor tú puedes mientras mientras que yo soy falsa contigo me das tu dinero y yo me tuneo pero tú amate pero yo me tuneo qué barbaridad entonces ella dijo que yo era una Lupe Lupe maravista por dinero a cada ratito Claudia y Lupe y la hermana ella vino a trabajar ella vino a trabajar ella no vino a la fiesta de Claudia vino a trabajar pues yo sí trabajo porque a mí sí me da vergüenza grabarme llorando ¿cómo le hace Lupe? cierra la puerta y llora ¿verdad? a ver, espérame espérame vamos a cerrar la puerta y lloro supongamos que se ve la puerta ¿no se ve? ya estoy cansada de que me hubieran visto la cara en Monterrey y yo me harté de ser una estúpida pues yo también yo también ya me harté de que piensen que porque uno se ve buena persona en cámara no trae barrio pues se equivocaron primero investiguen de dónde viene la persona porque ustedes piensan que yo soy fina ustedes piensan que yo me crié en el norte que yo nací en el norte y yo sé que tengo cara de buena persona yo lo sé pero mi amor ustedes que son de ciudad ustedes que son la de los millones de seguidores Lupe tienes nueve millones en Facebook Lupe no Lupe yo te hacía más inteligente ¿pa' tener nueve millones? ah pero es que tú te vas a la fácil a la lloreadita a la buena vibra pero bueno dijo que yo era una aprovechada ¿verdad? Claudia me mandó por Instagram Clara perdón por Whatsapp el 20 domingo 27 de agosto me mandó Claudia Mazapán cuando tengas tiempo porfis a ver déjenme pausar el video porque es captura de pantalla y se me está adelantando ay Claudia Claudia ¿qué acabas de hacer? Mazapán cuando tengas tiempo porfis me avisas es que necesito verificarme en Facebook y no sé cómo bebé vi que tú mandaste la solicitud por eso te pregunto a ti oiga morrillas que no Lupe está verificada que no Lupe y Claudia y la hermana son muy amigas porque Claudia no le preguntó a Lupe porque Lupe no le ayuda a Claudia porque si yo soy la interesada yo soy la que buscaba un beneficio ¿alguien le puede explicar por qué Claudia no le preguntó a Lupe si Lupe está verificada? el día que fuimos a los tacos ¿verdad? el día que fuimos a los tacos se indignaron porque yo me la pasé todo el día con Cristal ustedes ¿qué hubieran hecho en mi lugar? si Claudia no les mandó la invitación si Claudia nunca le dijo oyes ¿qué pasó? si voy a ir por ti ay perdón se me pasó nunca te dije del hotel otra persona ya nunca hubiera ido a la fiesta de ella yo todavía me pasé de buenas yo fui por ella a su hotel el día de los tacos si fueron porque le convenía a Claudia Claudia llegó a mi hotel grabándome ahí está yo creo que ahí está la transmisión en el Face de la Claudia llega grabándome ay bebé te traje un retallito bla 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 me trajo un vaso les digo vayan a ver la transmisión aburrida yo súper incómoda porque no la conocía y me está grabando y ay bebé pura hipocresía me lleva al carro todas están arriba y luego ya yo sigo de hola y luego dice salúdenla morrillas nos sentamos a comer taquitos ¿saben por qué estaba tan incómoda? porque desde que yo me subí a ese carro hable hable y hable de fulanita perenganita que le robaron el novio que tenía un amante más te vale que no le hubieras invitado lupe fue a poner uñas y se la cayó a la media hora eso fue cuando estaba pagada ella que les diga cuánto le pagaron o se te olvida cristal cuánto me dijiste y las caras hiciste o se te olvida te iba a preguntar siempre dónde va a ser la fiesta qué hora va a empezar todo sobre la pues la información porque no tengo no tengo invitación no tengo la confirmación y pues nada ahí me dejan saber porque te digo que al ratito me van a poner uñas y ya su colaboración pagada yo le contesto a las 3 de la tarde bebé como a qué hora te desocupas para ir a cenar yo ya estaba arreglada desde la mañana entonces ella sí me puede hacer o sea ella sí puede hacer lo que quiere con mi tiempo me puede cambiar al momento que yo le entiendo que no es de aquí que si le da miedo México pues eres de México mi amor traísele alopal en la frente y todas esas cosas que ha dicho de que ay esto que no me voy a meter en esos temas porque la verdad para qué a las 8 de la noche ella me mandó un mensaje hola Clau ya salí de las uñas así me puso a las 8 de la noche o sea yo estuve como tonta todo el día agarrando el tiempo de mi amiga porque ella era la que me iba a mover en su carro a esperar a cuando ella pudiera aquí ya íbamos todas en el carro y nos acomodamos porque no cabíamos entonces ella nunca me dijo o sea hablando la gente se entiende verdad ella jamás a mí me dijo oye sabes que no hubieras hecho en vivo o bórrala en vivo bórrala en vivo porque no quiero que sepan dónde estoy porque ella según dijo yo nunca grabé el nombre del hotel ni nada y mi intención no fue así ¿saben? nunca fue de para mal entonces ahí voy yo de wey se sube no me comenta nada ah Claudia Sama nos filtró así con esas palabras lo dijo cuando lo pude haber dicho de otra manera y si tanto problema fue para ella ¿por qué no me lo hizo saber en ese momento? ¿por qué no me lo dijo? porque se esperó era lo que ella quería entonces pues ya yo me doy cuenta de eso y dice Claudia Sama no filtró mi hotel una cosa así puso pero si tan disgustaba estaba ¿por qué no me lo dijiste en ese momento que estabas ahí con nosotras? ¿por qué no los tuviste para decirme Claudia elimínalo Claudia esto jamás enseñé el hotel pueden ir a ver el video ahí jamás enseñé el nombre del hotel hacía falta recoger un vestido a mí cuando íbamos en el carro me hacía falta recoger un vestido entonces yo le digo a Lupita oye bebé estamos de pasada podemos llegar por un vestido y él le dice no 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 ya déjenme en mi hotel y vamos fuimos y la dejamos tuvimos que echar ¿qué horas eran esas? ¿qué hora era? once y media once y media entonces pues ya fuimos hicimos lo que ella dijo la fuimos y la dejamos y nos regresamos y nos regresamos dimos otra vuelta y nos regresamos a esa hora a buscar el vestido que lo iba a recoger no esperen ella no nos dijo colaboración para ir a que me maquille ella lo puso así en ningún momento nos dijo ah voy a colaborar voy a andar ocupada tal hora así jamás yo ya lo sabía tampoco se lo dije porque pues no se lo quiso comentar o sea no tenía yo no tengo problema con eso y bueno entonces le dijimos para o sea en todo momento nosotros hicimos esto o sea nosotros no somos como andar excluyendo a la gente ni andar haciéndole el fush a la gente ahí está si miran este triangulito de aquí es que yo le compartí una ubicación ahí dice ubicación en tiempo real finalizada yo se lo compartí por ocho horas que es el tiempo que da whatsapp o sea te da por 15 minutos me parece una hora ocho horas máximo ahí se lo compartí yo mi dirección de mi casa donde vivo yo ok aquí me mando un audio claro hermosa oye no hay nadie que pueda pasar por mí al hotel es que mi hija se le quedó dormida a mi esposo y pues no tenemos sillita de carro y el carro es estándar entonces no hay manera como de que él me pueda llevar y regresarse porque pues la niña no va a ir asegurada y él va a ir manejando entonces este si alguien puede pasar por mí o ya que se vayan a ir a la fiesta que pasen por mí no hay problema este igual lo del vestido no te apures ahorita ay ay ya me estoy trabando claro hermosa ya no te apures ahoritita me acaba de hablar Cristal y me dijo que no me apure que ella ahorita pasa por mí y nos vamos para tu casa entonces este ahí te caigo ya no ya no te apures que luego dice que vino a mi casa y que no había nadie cuando yo ella tuvo que haber llegado antes de las 7 se dan cuenta porque la fiesta empezaba a las 7 y yo me terminé yendo a que no nos fuimos de la casa a las 9 y media o sea todo ese tiempo lo tuvo y no se comunicó conmigo y pues bueno ahí está que opinan ustedes con relación a todo este tema y es que por último Eli volvió a subir otro pequeño resumen con todo el contexto con todo lo que estuvo pasando lo subió en un video de 5 minutos estuvo platicando todo lo que ella vivió al tratar de asistir a la fiesta de Claudia voy a ver si se los agrego y si no pues bueno ustedes vayan vayan a ver a su página de Facebook ahí lo pueden encontrar y bueno pues esto va a ser todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerden que mi nombre es Georgette déjenme todos sus comentarios aquí abajo y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente que nos hagan y nos hagan y nos hagan